Oye, en la vallana tengo calles con D.Y.O.Y. Yo me entiendo a la broma, esto es para ustedes, pa' que se lo doy, se lo doy. Tengo calderón pa' que les toquen, vuelo a nuevo, me siento a ti en la mía, no a mía. Ya ando bien pu' el fumado y la pata pu' el sinofía, si me creyé. Y es mucho desplacer, que se acaba todo, no vine pa' perder, y es mucho desplacer, pa' de los celulares. No es porque es cierto, pero es que vamos a ser maldades. Juevan su pupu, cuando yo le estire en mi tunso. En la cintura traigo mi tunso. Mamu, yo quiero agárrate por el pelo, mientras te tiro mi lengua de acero. Que soy el maestro, quisiera que tu cuerpo aborate. Con esta babúa se trajo desastre. No tengo de guille, que tú sabes que yo hago peor y yo. Soy el hombre cuando amamos los pelos desmiles. Esto es para el suelo, pa' que se lo bote, pa' que se lo bote, pa' que se lo brote. Oye, esto es para el suelo, pa' que se lo bote, pa' que se lo brote. Oye, vamos a morrer en el culipante. Sabatea, cachea, pero que también pichea. La corfea, pues a ti no mata muea. Oye mi canción y como frotea. No importa donde me vea, la tuya es la que me dé. Con alegría pa' mi cuerpo y no me huelen ni las acusiones. El enemigo de los guatulis, el enemigo de los guatulis. El que nunca tira trigilis. Ando más para la liga. Vuelte aquí pa' ti, baby. No es chata de ajojolín. Dale por la esquina. Vamos a ponértelo en la chila. Oye, si las más putas son las más finas. Diga lo que diga. Vamos a gozarnos la vida. Tampoco a lo loco va a ser este, baila fina, mija. No te me cohibas y ansias. A menos que tú quieras hacer tu palija. Esto no es un juego. Y yo le de este yo ruego. Cojo el consejo de tego. Pa' que llegues viejos y te bajo y no pelabas. Y te sale prendeo. Que no vuelves tan puchao. Eso sí es pavo. Última hora. Bótese lo que la ropa cuesta. Trabajo cuesta. Nadie piensa cuando va la vieja. Yo para ustedes pa' que se lo goce. Pa' que se lo goce. Pa' que se lo goce. Oye. Yo para ustedes pa' que se lo goce. Pa' que se lo goce. Pa' que se lo goce. Te tengo carne y yo. Dime la bayane. No podía yo. Ahora fui mercenario. Me siento el cabrón y mi micrófono. Pa' que se lo goce. Ni pa' que la toce. Toda esa gata. Que le gusta mi melata. Que o el culo como un chaco. Ajá. Porque eso es una hija ya sabían de mí.